No puede ser, lo consiguió, pudo construir la ciudad Y la verdad, se quedó muy bonita ¡Cállate! No, yo solo decía porque la ciudad donde nosotros vivimos está bien fea Pues tenemos que hacer que esta también se vea fea Uy, no te quiero olvidar, pero creo que eso va a estar muy difícil Ya se te olvidó quien construyó aquí, fue Jesús No, no me lo recuerdes Pero tiene que haber algo que podemos hacer para impedir que se siga construyendo aquí ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde empezamos? Pues piensa, algo se te tiene que ocurrir Bueno, mientras pienso déjame divertirme un poco Es que si apenas me puedo concentrar ¡Qué buena idea! ¿Cuál? Empecemos por ensuciar este lugar para que nadie quiera estar aquí o vivir aquí Oh, esa es una increíble idea Claro, se me ocurrió a mí Sí, claro hombre, saca la basura de las bolsas y tira por todo este lugar Pero, eso no es bueno, estamos haciendo mal Recuerda, que nosotros somos malos Y nuestra misión es que en esta ciudad no se siga construyendo Que nadie quiera vivir aquí, que se destruya Ah, sí, ok, ok, ya se me ha olvidado Pues concéntrate y empieza a trabajar ¿Y tú? ¿Qué no me vas a ayudar? Ok, pues, dámela Mira, mira, alguien viene, cuidado Escóndete, nadie los puede ver Por fin, mi sueño se hizo realidad Puedo estar en esta ciudad Ay, saben, esta es la mejor del mundo Va a durar para siempre Y ahora tengo la oportunidad de vivir aquí Porque me regalaron un terreno Ay, estoy ansiosa por verlo, por saber dónde está Eso no me dijeron que era la calle 7 El número 3 Será por aquí ¿Dónde estará? Creo que es aquel A ver, déjame ver el número Número 3 Ay, es este, pero... Pero, qué sucio está ¿Cómo le voy a hacer? Si quiero construir aquí No lo puedo hacer estando así Porque después mi casa olería mal Definitivamente tengo que limpiarlo primero Ay, pero necesito tantas cosas Me faltan bolsas, escoba Ay, tengo que ir a conseguirlo Necesito limpiar este lugar Qué bien se ve la ciudad Sí, creo que muchos niños van a querer venir Está tan bonita Claro que tenía que quedar muy bien Jesús la construyó Nosotros ayudamos Pues el trabajo no ha terminado Recuerden que nos dejó de encargados Para continuar lo que Él comenzó Pero, ¿cómo le vamos a hacer Si Jesús no está con nosotros? Ay, pues acuérdense Que Él nos puso el ejemplo en todo Sí, pero si Él nos dice qué hacer ¿Cómo vamos a poder seguir construyendo? Definitivamente Solo no podemos hacer nada ¿Y quién dijo que estábamos solos? ¿Ya se les olvidó lo que Jesús dijo? Que se iba Pero que nos iba a enviar al Espíritu Santo Para que siempre estuviera con nosotros Y nos guiara Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues no perdamos tiempo A buscarse ha dicho Yo por la derecha Tú por acá No, no Un momento No es así Jesús dijo que oráramos y esperáramos Que Él iba a venir Vengan Vamos a orar Oh, no Niñas Niñas ¿Podemos ayudar? ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros nos encargamos de mantener la ciudad limpia Ay, pues qué bueno que llegaron Miren, yo necesito mucha ayuda ¿Me pueden limpiar y quitar toda la basura de aquí de mi terreno? Sí Ok, gracias Ay Wow, entre tantas es bien rápido Ay, de veras no sé cómo agradecerles Miren qué bonito quedó mi terreno Ahora sí está listo para empezar a construir Ay, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué será lo que necesito? Ay, tiene que haber alguien que me pueda ayudar ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? No sé Debemos ser pacientes Pues yo ya quiero seguir construyendo ¿Con construyendo? Ay, precisamente yo estoy necesitando ayuda Miren, me acaban de regalar este terreno Y quiero venirme a vivir aquí Pero no sé cómo hacerle para construir Necesito dirección Pues nosotros también ¿Pero cómo? ¿Que no son ustedes los que construyeron todo esto? Sí, pero era porque Jesús estaba con nosotros ¿Estaba? O sea que ya no Pero va a venir el Espíritu Santo Y Él nos va a ayudar ¿El Espíritu Santo? ¿Y quién es? Yo lo quiero conocer Bueno, sigamos orando Él nos va a enseñar quién es Y después seguimos construyendo Jesús, aquí estamos Te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo Sí, lo queremos conocer No queremos hacer nada hasta que tú no nos digas qué hacer Oh no Están orando Si ellos oran Nosotros no podemos hacerles nada Ni a ellos Ni a este lugar tampoco ¡Vámonos! ¿Saben? Mientras estábamos orando Me acordé que Jesús nos dejó la Biblia Y ahí Habla del Espíritu Santo Pues déjame, rápido Vamos a leerla A ver qué nos dice del Espíritu Santo Sí Dinos, dinos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice El Señor es el Espíritu ¿Eso quiere decir que el Espíritu Santo es Dios? Y por lo que sigue diciendo También es una persona ¿Y si es una persona? ¿Dónde está? A ver Dice que está en todas partes O sea, ¿está aquí? Sí, está aquí Lo que quiere es ser nuestro amigo Pero no lo puedo ver Pero es real Lo puede sentir Él es una persona No porque tenga cuerpo Pero porque piensa y siente como nosotros Nos quiere hablar Yo quiero orar con Él Orar es platicar con Él Ay, yo quiero seguir platicando con Él Yo también, yo también Espíritu Santo Ya aprendimos que eres Dios Y que eres una persona que ama Y siente como nosotros Sé que estás aquí Y yo quiero ser tu amiga Sí Ven a vivir en nuestros corazones Y enséñanos lo que quieres que hagamos Amén Yo sentí que Él quiere que sigamos construyendo Y que siga en este lugar Yo también Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros Pues si está con nosotros Todo nos va a salir bien ¿Verdad? Bueno Si hacemos lo que nos dice Entonces todo va a salir bien Bueno, eso quise decir O sea, si obedecemos primero Pues ya, verdad Todo sale bien Bueno, entonces hay que leer la Biblia Para saber qué hacer Y seguir orando Y construyendo muchas casas Para que esta ciudad crezca mucho Y mucha gente venga a vivir aquí Pues tenemos mucho trabajo por hacer Voy a hacer una lista de lo que necesita Y yo voy a mi casa Voy a buscar a ver qué puedo traer Yo consigo madera Hay un amigo que me quiere Lo sabe todo Y es mi gente Amarle 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 Se llama Espíritu Santo Me enseña y me ayuda tanto Es mi Rey En mí Eres lo mejor Que puedes conquistar Que mejor Estar conmigo En él no pude Con él puedo crecer En él Mi amigo Mi amigo Hay un amigo que me quiere No sabe todo Y es muy fuerte Para ir a ti Con él Me guía para hacerlo bueno Con él Porque de nada me da miedo Él Es mi Dios Eres lo mejor Que puedes conquistarte En él Estar conmigo Estar conmigo Estar conmigo Ya mi amor ¡Gracias! 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 Ana, le ve. ¡Están platicando! ¡No te van a ver! ¡Sí! ¡Todo yo! ¡Siempre me dejan la peor parte! ¡Ah! ¡Shh! Ok, ok, ok. ¡Qué bueno que la trajiste! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Ya estoy lista para ver lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy! ¿Hacer? ¿Cómo? ¿Él también hace cosas? ¡Sí! ¿Y qué cosas hace? Ayer aprendimos que es Dios y que es una persona. ¿Pero quién nos puede decir lo que hace? ¡Ay! Bueno, pues a mí también me gustaría saber. ¡Vamos a orar y a leer la Biblia! ¡Sí, sí! Ok, listos, listos. ¡Buenos días, Espíritu Santo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la caja? ¡No pude! ¡Empezaron a orar! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas lo que debemos hacer! ¡Como un equipo para construir una casa muy linda! ¡Y esa será nuestra misión! ¡Amén! Entonces, ¿el Espíritu Santo nos enseña lo que debemos hacer? ¡Y puede hacer muchas cosas más! ¡Cuéntanoslas! ¡Pero yo me tengo que ir! ¡Tengo una clase de verano! ¡Pero más tarde de regreso! ¡Ok! ¡Mientras nosotros seguiremos leyendo la Biblia para ver qué más descubrimos del Espíritu Santo! ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero meterlos! ¡A ver, venga! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo te fue tu clase? ¡No muy bien! ¿Por qué? ¡Es que una niña en mi clase, cuando estábamos en el parque, me empujó! ¿Y tú qué hiciste? Pues, la empujé más fuerte. ¡Claro que hice como que no me di cuenta! Y después, cuando estábamos en lunch, le tiré su refresco. ¡Yo fui la que le dije que lo hiciera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué? Pues, ella pesó. ¿Y eso te pone triste? Es que después que lo hice, sentí algo dentro que hizo como un pip, y me di cuenta que hice mal. ¡Pero ahora no sé qué hacer! Te estaba escuchando hablar, y sabes, cuando nos equivocamos y hacemos algo mal, debemos de arrepentirnos, pedir perdón y no volver a hacerlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nos equivocamos y hacemos algo mal, Él nos los hace saber, para que podamos hacer el bien. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y también nos guía a lo correcto y la verdad. Pero ahora que sabemos lo que hace, y lo que quiere que hagamos, ¿por qué lo comenzamos a construir? Si el Espíritu Santo nos guía, y ellas obedece, no vamos a poder detenerlos. Oh no, creo que estamos en apuros. Yo detengo el pago. Yo voy a buscar los clavos. Yo tengo mi caja de herramientas aquí. Necesitamos un cerrucho. No. 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 El espíritu de Dios se mueve en mí Me revela su amor, me enseña a vivir Háblame y guíame para hacer tu voluntad Si en ti soy nada, me llevas a la verdad que tú El espíritu santo, enséñame a vivir Háblame y guíame para hacer tu voluntad Si en ti soy nada, me llevas a la verdad que tú Si en ti soy nada, me llevas a la verdad que tú Háblame y guíame, ayúdame, me llevas a la verdad que tú Composer, musician. Es fin, du santo. Primera te a mi. Oh, tu. Es fin, du santo. En fin, ya te a mi. Oh, tu. Es fin de tu sangre Tú me lássé a mí ¡Oh, oh, 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 ¡Ay, qué difícil! Creo que nunca vamos a terminar. Esto toma mucho tiempo. ¿Por qué no buscas en tu caja de herramientas a ver si encuentras algo que te ayude a clavar? A ver... ¡Ah! Creo que esto me puede ayudar. ¡Ah! ¡Eso sí, no olvido! ¡Ten cuidado! Claudia, ¿qué es eso que traes en el pantalón? ¿Dónde? A ver... ¡Ah, esto! ¡Ah! Creo que es un martillo. ¿Y por qué no lo usas? ¿Usarlo? ¿Pero cómo? ¿Para qué? Pues para que clave las maderas. ¡Ay! ¿Tú crees? Es que nunca lo he usado y no me siento muy segura. ¿Y qué tal? ¿Y si no le atino bien? Pero si no lo intentas, Claudia, nunca vas a aprender. Además, lo necesitamos para que las paredes de la casa queden muy firmes y no se caigan. ¡Inténtalo! ¡Tú puedes! Además, el tener ese martillo es algo muy bueno que nos va a ayudar a todos. ¡Ay, bueno! ¡Ok, ok! Lo voy a intentar. A ver... ¡Ves! ¡Ahora sí es más fácil! ¡Y rápido! ¡Y sin peligro! Necesitamos traer aquella pared, pero no sé cómo le vamos a hacer. Está súper pesada. Acuérdate que ayer Robert trajo la madera. Él es muy fuerte. Él la puede cargar. Tienes razón. Tú nos puedes ayudar. Allá está. Tráela, por favor. ¡Claro! Será fácil y divertido. ¿Tú ayudas? ¿Sabes que tener tanta fuerza es algo muy bueno que se te ha dado? Tienes razón. No lo había pensado. Pero vamos a continuar. Nos falta mucho. ¿Qué más hacemos? Primero ponemos esta pared con esta. Después le ponemos la tabla roca. La forramos con insulación y después le hacemos la fachada para que se vea muy bonita y esté bien protegida. ¡Uy! Tú sí eres muy sabia. ¿Cómo le haces para saber tantas cosas? Ay, creo que el saber tanto también es algo bueno que te dieron. Pero, ¿quién es el que nos da tantas cosas buenas? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos las da, que son regalos para nosotros. ¿Regalos? A mí me encantan los regalos, pero ¿a mí cuál me ha dado? No, a lo mejor a ti no te dio ninguno. La Biblia dice que todos nosotros tenemos por lo menos un regalo. ¿Y si nos da regalos, ¿para qué son? Pues para que los disfrutemos. ¡Dah! Son para nosotros. No, los regalos que el Espíritu Santo nos da son para ayudar a otros y para hacer el bien a los demás. Y para que podamos seguir construyendo este lugar y continuar con lo que Jesús comenzó. Pero, ¿cuál será el mío? Ay, a mí me gustaría saber cuáles son todos los regalos que el Espíritu Santo tiene. ¿Cuánto nos podrá dar? Porque si da, yo quiero muchos, muchos. Pues vamos a pedirle. La Biblia dice que pidamos y Él los va a dar. Mira, van a pedirle al Espíritu Santo regalos. Y si se los da, este lugar va a crecer mucho. No, no te preocupes. Si se los da, hacemos que no los usen. Oh, sí, los escondemos. Sí, que los entierren. Que se olviden de sus regalos. Sí, que mejor piensen en ellos y en estar bien y no en los demás. Y así esta ciudad se va a acabar. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que todas las cosas buenas que hacemos son regalos que nos has dado. Queremos usarlo para ayudar a otros. Y queremos más de tus regalos. Amén. ¿Cuántos regalos tiene el Espíritu Santo para darnos? ¿Y cuáles son? En la Biblia y en Corintios nos enseñan cuáles son. Pues vamos a estudiar la Biblia. Ahorita veo uno. Voy a Maritonas por favor. No me tardo. Oye, ¿a dónde sabrá ir con Karen? ¿Ya se me hizo que se tardó mucho? Mira, ahí viene. Llegas tarde. Te estábamos esperando. ¿Dónde estabas? Ay, es que cuando llegué a Maritonas y estaba esperando que me dieran mi cono, vi a una niña que estaba solita en una mesa. ¿Y qué hiciste? Pues al principio quería solo irme y hacer como que no la había visto, porque me daba mucha pena. Yo estaba tratando de pedir que le hablara. Le estaba poniendo vergüenza. Pero por lo visto, no te hizo caso, ¿verdad? Pues no. No pude conseguir que se callara. Definitivamente. Aquí no te sale nada bien. Pero dime, ¿qué hiciste? Pues fui hace un mes y empecé a platicar con ella y le dije que Dios la ama, que el Espíritu Santo quiere ser su amigo y que se lo invitaba a su corazón. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí. Lloré por ella y su cara cambió. Se quedó muy contenta. Y hasta me dijo que iba a venir a ayudarnos a construir la ciudad. El hablar de Jesús y del Espíritu Santo a otros es un regalo que Dios te dio. Se llama evangelizar. Ay, me siento tan contenta de poder saber que el Espíritu Santo me ama y me dio ese regalo. ¿Sabe? Hace ratito a mi hermano le dolía el estómago. Y se vomitó. No, oré por él y se le quitó el dolor de estómago. Ese es otro regalo del Espíritu Santo. Se llama sanidad. ¿Y cómo puedes saber si yo tengo ese regalo? Pues cada vez que veas a alguien que está enfermo, ora por él. Y si Dios lo sana, es que tienes ese regalo. Pero me da vergüenza. ¿Qué tal si les digo que sí puedo orar por ellos? Y me dicen que no. Si te dicen que no, no importa. Tú obedeces a Dios. Porque qué tal que Dios te dio ese regalo y tú no lo usas. Acuérdate que los regalos que nos da el Espíritu Santo no son para nosotros, sino para ayudar a los demás. Porque cuando vean milagros van a saber que Dios es real y poderoso para hacer milagros. Ok, voy a seguir el ejemplo de Jesús. Ay, yo tengo el regalo de orar por las personas para que sean sanas de su corazón y libres del enemigo. Yo cuando estoy orando puedo ver cosas. Son visiones que el Espíritu Santo nos da para ayudar a las personas a seguir a Jesús. También es el regalo de profecía, que es hablar lo que Dios te dice. Yo fui al arreglón de oración y una persona estaba hablando muy raro. Ay, pues es porque es de Brasil. No, si no estaba hablando en otro idioma, no era portugués. Eso se llama lenguas. ¿Qué? Sí, la lenguas es el idioma que Dios nos da para poder comunicarnos con Él. A veces no lo podemos entender, al menos que tengas el regalo de poder interpretar las lenguas, que es traducir lo que Dios te está diciendo. ¡Guau! Son muchos regalos. Y todos son para que podamos ser más como Jesús. ¡Guau! ¡Gracias! 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 me he fijado, pero ¿por qué me mira así? De seguro está enojada contigo. Creo que no le caes bien. Mira, de seguro está hablando de ti. Chismosa. Es una presumida. Se cree mejor que las demás. Ella solo quiere llamar la atención. Además, ayer dijo que tú no tenías ningún regalo. O sea, que piensa que no sabes hacer nada. Que todo lo haces malo. Que haces que la construcción se vea fea. Hola, ¿ya estás lista para pintar? ¿Y a ti qué te importa si estoy lista o no? Ay, bueno, yo solo preguntaba. Pues no preguntes. Tú haz lo que tú tienes que hacer y conmigo no te metas. ¿Por qué me dices eso si yo no te estoy diciendo nada? Pero lo estás pensando que es feo. ¿Qué te pasa? Estás muy rara. Lo raro es pariente del feo. Así que, ¿qué me quieres decir? ¿Me estás diciendo feo? Yo no dije eso. Pues tú eres la rara. Es más, ya me quiero construir contigo. ¿Pero por qué? Porque lo que tú haces te sale mal. Estás a perder todo. Ah, sí. Pues vete, no te necesitamos. ¿Ves? Lo sabía. ¿Sabías qué? Que estás enojada conmigo. Que no te caigo bien. Que no me quieres. Pero ya me voy. A pesar de lo que quieras. Pero miren nada más. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No fue mi culpa. Iván era lo que hizo trabajar y se fue. Todo lo que habíamos avanzado en un ratito se destruyó. Miren, miren, ya conseguí la puerta. ¿Pero qué le pasó a la pared? ¿Por qué se cayó? Pues se cayó y ya. ¡Puto! No puede ser. Así nunca vamos a terminar de construir. Y la casa no va a estar lista. Ay, ya me voy. No estoy poniendo papas, Hermunes. Pues yo no los necesito para nada. Yo solo puedo construir. Ay, está muy pesada. Yo no tengo el martillo. Me faltan tantas cosas. No sé cómo lo voy a hacer. Eh, ¿qué onda? ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan solita?